El amor es un tema entero. ¿Por qué sí? ¿Por qué está al alcance de todas las mentalidades? Y además es humano. Si me hubieras hecho caso. La misma historia de Máximo Condi. Un hombre maduro, casado en segundos con la madre, pero enamorado de la hija. Argumento de película. Pues bien, ni ese gusto, que el caso le llama siempre la contraria. No quiero llorar, Mario. Pero si echo la vista atrás y reparo en las pocas veces que me has hecho caso, es que no puedo remediarlo. ¿Es que acaso te hubiera costado tanto esfuerzo ganar dinero para un 600? ¡Ti, pedazo de ratón! Porque yo no he ido hace años. Pero lo que es ahora, si va a ser que lo regalen. Que lo dice todo el mundo. El mismo Paco el otro día. Ya ves. ¿Sabes conducir? Y yo... Bueno, poco. Muy poco. Pues que iba a decir si no tenemos coche. Ya venga a pegarse coscorrones. Fíjate. Que no se lo creía. Los niños se hubieran vuelto locos con un 600. Y en lo tocante a mí, imagínate, de cambiarme la vida. Pero no. Un coche es un lujo. De estas alturas, cualquiera que te oiga. Lo mismo que la cubertería. 23 años tras los cubiertos de plata que se dice pronto. 23 años esperando corresponder a los amigos. Que cada vez que los invita a cenar, era una cena fría. Todo va a darse de calares. Pues, ¿qué va a hacer? No, no puede hacer milagros. ¡Qué vergüenza, santo Dios! ¡Qué vergüenza, santo Dios!